Bueno, creo que ya estamos en línea. Bueno, te damos la bienvenida a Federico Guerrero. Él es vocalista del grupo Ecos del Monte. Federico, te saluda Karen Espínola y Félix Benítez para Formosa Empresarial. Hola, Fede. ¿Cómo estás? Hola, amigo. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Federico. Qué lindo. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Vos sabés que le queremos agradecer a Iván, también a uno de nuestros productores, que se encargó ayer de coordinar la entrevista. Vos sabés que te habíamos dicho aquella vez que este espacio es para ustedes, así que las veces que ustedes nos requieran, nosotros vamos a estar a su entera disposición. Gracias, hermano. Qué lindo. Gracias. La verdad, de corazón, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, antes de meternos, porque creo que ahí hay una primicia, Karen, fíjate. Creo que hay una primicia. Recordarle a la gente, Federico, quiénes son Echo del Monte y cómo están conformados y qué tipo de música hacen, por favor. Bien. Echo del Monte es una banda que arrancó hace unos dos años. Hacemos folclore bien chaqueño, como quien dice, de toda la zona del Chaco Salteño, Chaco Formoseño. Y bueno, arrancamos con la ilusión de llegar a un escenario y la gente nos puso en ese lugar, gracias a Dios. Y hoy nos está yendo más que bien por el acompañamiento de ellos y también de ustedes, de los medios que hacen llegar nuestra humilde música a cada hogar formoseño, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos, Federico? ¿Eh? ¿Qué andás haciendo, chamigo? ¿Cómo andamos, mi amiga? ¿Todo bien? Qué placer estar en contacto con ustedes. Fede. Nosotros ya nos conocemos allá de un certamen, no sé si recordás allá por el casino, cuando yo estaba con Hernán Arias. Hace años, hace años atrás. Así que un gusto tenerte en el programa Formosa Empresarial, Fede. No, por favor, gracias a ustedes una vez más por el espacio. Fede, contanos la primicia, por favor. Hay una venta de rifas que sortea para el Día de los Trabajadores. ¿Qué van a sortear? Contanos un poco a la gente, por favor. Primicia, primicia, ¿eh? Así es, estamos sorteando, haciendo una rifa que se va a sortear un costillar de un ovillito y dos vinos finos para que puedan compartir con la familia ese día, el día nuestro, digamos, el Día del Trabajador, ¿no es cierto? El sorteo se va a hacer el día 30 de abril y el premio se va a entregar el primero de mayo, sería el otro día tempranito, vamos a estar ahí con la carne. Ah, qué nivel. El valor de la rifa está a 500 pesos, se sortea por la quiniela nacional, nocturna, sería el día viernes, y son solamente dos cifras, cosa de que salga el premio. Qué espectacular, estamos viendo acá, y así si sale, así yo quiero. Y así mismo como sale con la barbacoa y todo. Es una carne de primera, no se van a arrepentir, la verdad, excelente carne. ¿Y cómo puede la gente conseguir o escucharlo sobre el tema de la rifa? ¿Cómo pueden estar en contacto con ustedes para comprar la rifa, Fede? Bien, la rifa se va a publicar en nuestra página, en la fanpage de Ecos del Monte, ahí ustedes pueden agarrar y adquirirlo a través de un mensaje privado, y también el loguito que ustedes pusieron ahí en pantalla, va a tener el número de WhatsApp por cualquier cosita que alguien quiera comprarlo, puede acceder, ¿sí? La manera de pago es en efectivo o por mercado pago. Puede comprar una persona que también no esté en la provincia, por ahí son gente de otros lados y quieren participar, nosotros después les tiramos el importe del valor del costillar y el vino, les tiramos para que ellos puedan comprar allá en su zona, digamos. Buenísimo. Federico, ¿por qué es importante la compra de esta rifa? ¿Qué van a estar, o sea, cuál es la intención de la recaudación de esta movida que están haciendo? Bien, como todo artista tiene un sueño algún día de grabar algo, y bueno, ese sueño se está encaminando, y bueno, nosotros estamos ahora en ese camino, estamos grabando unos demitos, vamos a decir, de tres, cuatro temas, y también estamos haciendo un video, así que es para cubrir esos gastos de producción, más que nada. Y para que después llegue el producto a ustedes, así podemos, pueden disfrutar de nuestra música. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y cómo puede hacer la gente para seguirlo, escucharlo? ¿Hacen transmisión en vivo? ¿Cuenta con redes sociales? Sí, señor, nosotros estamos en Facebook como Echos del Monte, Instagram como Echos del Monte, y en YouTube como Echos del Monte. Prontito estaremos también en Spotify, si Dios y la Virgen permite. Ah, qué nivel, Fede, me encanta Echos del Monte a full. A ver, recordanos a la gente nuevamente, Fede, por favor, a la gente que nos está escuchando y nos está viendo sobre el tema de la rifa, que es tan importante para ustedes recordarnos, cómo puede acceder nuevamente, contanos sobre el tema, por favor. Bien, la rifa es así, se sortea un costillar de novillo y dos vinos finos. Se va a sortear el 30 de abril, sería viernes 30 de abril, con la quiniela nacional, turno noche, ¿sí? Son dos cifras. Y se entrega el premio el día primero de mayo, que es el día del trabajador, que sería sábado. Nosotros estaríamos entregando por la mañana, si la familia que saca puede compartirla con su gente al mediodía, ¿no es cierto? Sí, solamente quinientos pesos. Quinientos pesos, sí, se puede adquirir, bueno. Bueno, nosotros lo estaremos publicando en nuestra fanpage, en la página de Ecos del Monte, lo pueden adquirir por ahí. Ahí vamos a dejar un número de WhatsApp y, ¿cómo es? O también si quieren mandar un mensaje por el privado, lo pueden mandar, le van a estar contestando a los chicos, ¿sí? Un costillar, Feli, ¿eh? Un costillar de novillo. Porque por quinientos mangos no te compro ni un kilo de costilla. Nada. Y encima te regalan dos vinos. ¿Verdad, Fede? ¿De dos vinos? Ven un vino de alta gama. No se escucha. Dos vinos, ¿verdad, Fede? Sí, sí, dos vinos finos, dos vinos. Dos vinos finos con un costillar de novillo, ¿eh? Sí, sí. Espectacular, quinientos pesos no es nada. Así que vamos a estar apoyando también a Ecos del Monte. Así que, gente, si están escuchando, sigan al fanpage de Ecos del Monte para poder ayudar a nuestros queridos amigos para comprar la rifa. Solamente está quinientos pesos en ovillo. Vamos a comer un asadacho el día del trabajador. Y también escuchar a Ecos del Monte, uno de los grupos más cotizados acá en Formosa. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Fede. Un placer de tenerte. Y, bueno, saludamos a toda la gente de Ecos del Monte y éxitos. Que sigan adelante y que cumplan todos sus sueños, Fede. Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias, Feli. Déjame mandarle mi saludo también a nuestro querido amigo ahí, Iván, que está en la producción. que él es el canal que podemos nosotros llegar a ustedes. Sí, por favor. Ustedes son, la verdad que ustedes son, digamos, hoy el escenario que está activo para los artistas porque a través de esta pandemia, bueno, no podemos estar compartiendo con la gente, pero ustedes hacen posible que nosotros podamos llegar a cada hogar formoseño y, ¿por qué no?, también a cualquier parte del país y del mundo. Así que vaya mi saludo para toda la audiencia, de parte de todos los chicos de Ecos del Monte. Y, bueno, para cuando quieran, ustedes tienen la plena disposición de la banda para con ustedes. Ah, bueno. Entonces, para el 14 ya está. ¿Vos sabés qué, Federico? Aprovecho, ya que estamos, porque estamos como que, viste que cumplimos 50 programas ahora, estamos queriendo actualizarnos. Estamos queriendo hacer un miércoles, un viernes, disculpa, un viernes cada tanto, tipo, ahora se me ocurre, mientras que te estaba escuchando, una peña empresarial. Sí. Entonces, comprometerlo a ustedes, yo sé que por ahí por cuestiones laborales no pueden, pero que hagan una presentación de un tema o una presentación de dos temas y nosotros lo promocionamos los días viernes en Formosa Empresarial. Hacemos la peña de Formosa Empresarial, hacemos la peña empresarial y ustedes van promocionando su video. ¿Qué te parece? Excelente idea, excelente idea, la verdad. Cuenten con nosotros, vamos a organizar la fecha y larguemos, no hay ningún problema. Graban su presentación, graban su presentación ustedes y nosotros acá lo pasamos. No hace falta que estén, porque sé que tienen compromiso también, pero la idea es hacer una vez, una vez cada 15 días, una vez al mes, la peña empresarial. ¿Te parece? Perfecto, perfecto, cómo no. Sí, sí, excelente idea. Fede, ¿hacen transmisión en vivo? Sí, sí, Karen, sí, hacemos siempre, estamos en contacto. ¿Y a través de qué medio están haciendo, Fede, para seguirles? Y hacemos por la fanpage de Ecos del Monte o también hacemos por YouTube también, pero mayormente por el Facebook, por la fanpage. Ah, bien, bien, bien. ¿Horarios no tenés o tienen un horario poco o qué día más o menos hacen las peñas ustedes? Y a veces nosotros mayormente vamos avisando con anticipación, así porque a veces hacemos una sobremesa o si no arrancamos tipo 9 de la noche más o menos, pero ahora con el tema de circulación y demás, por ahí se hace más, digamos, al mediodía que a la noche, por el hecho que no se puede circular. Excelente, Federico. Entonces, un placer detenerte. Gracias, Federico Guerrero. Por favor, el placer es mío y de parte de todos los chicos de Ecos del Monte vayan nuestros saludos, ¿sí? Muchísimas gracias. Le esperamos entonces para compartir la peña empresarial. Te despedimos con un video de ustedes, ¿sabes? Gracias, Fede. Se llama Hermano de Copla, ¿puede ser? Hermano. Sí, hermano. Dale, hermano, un abrazo. Un abrazo fraternal, como dice la canción. Así es, muchas gracias. Con sus permisos, señores, nos queremos presentar. Somos el grito en el monte y el relinchar de algún vagual. Somos la tierra caliente del oeste y más allá, donde silba el viento norte, pechándolo al quebrachal. Somos ruido de coletos que va empujando al talar. Somos las coplas dormidas que se quieren despertar. Somos horcón de tapera de los tiempos ancestral. Somos la voz milenaria que vuelve del más allá. Somos canto de aves de los más dulces trinar. Somos el golpe del hacha de un hachero que ya no está. Somos la voz milenaria que vuelve del más allá. Somos los ecos del monte. Gracias, gracias por dejarnos entrar. En un abrazo fraternal la voz del viento se entregó y en los sueños de la infancia la del monte floreció. Grito del monte estuvo Grito de origen mi dolor y en el canto de la noche la del monte floreció. Por la pintada encontrarás la chapecera o corredor y en la esencia del paisano la del monte floreció. Somos cantores del lugar somos quebranchos, somos calor y en el grito de la copla la del monte floreció. Suscríbete al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!